Bueno, y está en comunicación con nosotros, le agradecemos la atención a nuestro llamado, a uno de los refuerzos, a ver, de los que más ha sorprendido a la hinchada de la región Puno, hay que decirlo muy claramente, nos referimos a Vinicio Angulo, de nacionalidad ecuatoriana, delantero centro, que llega con un cartel, por supuesto, mucho más que interesante, ¿no?, para afrontar esta temporada en el equipo de la franja. Vinicio, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien, gracias por brindarme este momento, para poder presentarme, nada, muy bien, a la orden aquí. Perfecto. Vinicio, ¿ya te has integrado al grupo? Porque fuiste uno de los últimos anuncios que se dio en el equipo, ¿no? Sí, sí, fue uno de los últimos, por ahí todavía no he llegado, pero creo que en estos días ya me incorporaré. Ah, ya, perfecto. ¿Hay fecha para tu arribo al Perú, luego al Cusco? Sí, estamos cuadrando, creo que entre hoy y mañana se cuadra ya eso, estamos cuadrando lo del vuelo y todo eso, estamos a la espera prácticamente. Claro. Vinicio, ¿debe ser uno de los futbolistas que ha tenido, digamos, la suerte de que en algún momento trabajar con Diego Armando Maradona, ¿no? Coméntanos un poquito de esa experiencia. Sí, 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 por ahí tuve la dicha de poder trabajar con él, ser dirigido por él, creo que fue algo maravilloso, algo inesperado, creo que nunca en mi vida me lo había imaginado. Bueno, gracias a Dios por darme ese sueño, esa meta, nada, a seguir trabajando con mucha más alegría. ¿Eres consciente, me imagino también, de que esa temporada te ha hecho, digamos, conocida a nivel global, a nivel mundial, no? Sí, 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 fue el boom, creo que donde más fuimos reconocidos, gracias a él, creo que muchos de mis compañeros se dio a conocer, estando al lado de él, siendo dirigido por él, creo que resaltó más el nombre de nosotros. Bueno, agradeciendo siempre, ¿no?, la diferencia a Vinicio Angulo, delantero centro que ha llegado al conjunto de la franja, hacíamos un preámbulo, ¿no?, de, a ver, de los momentos que ha tenido, más mediáticos, digamos, ¿no? Pero, Vinicio, cuéntanos un poco de tu recorrido, ¿en qué momento crees que llegas de tu carrera, ¿no?, con la experiencia de vida, ¿no?, al conjunto ugartino? Yo creo que, creo que ya llevo un jugador muy maduro, muy experimentado, creo que ya he jugado en grandes estadios, grandes países, que el fútbol es muy competitivo, yo creo que llegar al equipo de la franja, creo que me va a ser bien, creo que voy a sumar mi granito de arena, tratar de ayudar al equipo, tratar de conseguir el objetivo que es ascender, vamos con esa mentalidad y creo que no hay, no hay, no hay cómo mirar atrás y nada con el objetivo bien claro. Claro. ¿Y cómo se da? ¿Qué es lo que te anima para llegar a un equipo de Liga 2, pero que es un equipo con mucho arraigo, con mucho arraigo de hinchas, de aficionados, que van a estar ahí siempre para alentar? Sí, sí, por ahí, eso es lo más bonito, me gustan los retos, creo que es un equipo grande, un equipo que tiene una gran hinchada, me lo han comentado, que es un hinchada que siempre está respaldando y nada, eso es lo más bonito, mientras tenga un hinchada que esté respaldado, nomás te toca ya hacer los tíos dentro del campo de juego. Claro. Cuéntanos un poco de tu recorrido, son muchos equipos, pero de los más importantes, y donde consideras que has estado mejor, Vinicio. Yo creo que en todos los equipos se suma una gran experiencia, por ahí tuve la posibilidad de debutar en Barcelona, después pasé a Independiente, de ahí a Portugal, de ahí vine MLE, Nacional, y ahí a México, que es lo que es, Dorado, San Luis, Alebrijes, León, los clubes más importantes que he estado en toda mi carrera, y creo que ha sido una bonita experiencia. Claro. Has estado en Ecuador y has estado en México, países donde hay altura, donde se juega en altura, aquí vas a jugar a 3.840 metros, ¿has jugado alguna vez a esa altitud, Vinicio? Sí, pero ahí en la capital, que es a 3.600, por ahí en Cañar, que también es un poco mucha altura, en México también lo que es Zacatecas, que también hace mucha altura, pero no, 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 ya estoy acostumbrado, creo que eso ya es cuestión de la mente nada más. Claro. Y de tener una buena preparación, ¿no? La pretemporada tiene que ser base para soportar toda la carga del año, ¿no? Claro, eso es lo primordial, creo que puede ser una muy buena pretemporada, es lo que te va a dar para tratar de mantener todo el año, tratar de hacer un gran torneo, y en que esté mejor físico y mentalmente, creo que va a ser las cosas mejor. La altura para los rivales es un enemigo más, para ustedes, para jugarte, tiene que ser un aliado, no el más importante, porque la altura sola no gana, sino ganan los equipos y con trabajo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, Vinicio. Sí, sí, ese punto hay que tenerlo muy claro, creo que la altura nos va a ayudar, nos va a favorecer, creo que vamos a estar acostumbrados, por ahí les va a costar más a los equipos que vengan del llano, vengan del nivel del mar, creo que les va a costar un poquito más. Nosotros deberíamos sacar mucha ventaja de eso, de la altura, porque es un papel primordial que va a cumplir en cada partido. Claro, al nueve siempre se le pide goles, hemos visto nueves que salen, que se recogen un poquito, para tocarla, para sacar a los defensas, ¿cómo te catalogas tú? ¿Te quedas ahí posicionado entre los dos centrales? Coméntanos un poco de tus características. Sí, por ahí me gusta salir bastante a jugar, me gusta asociarme con los volantes, los cinco, los extremos o el otro delantero que esté, me gusta salir jugando bastante. También puedo jugar clavado a clavado, pero me gusta bastante salir a asociarme con los compañeros. Claro. ¿Has hablado con el profe, con algunos integrantes del comando técnico, con la dirigencia? Sí, por ahí he hablado con la dirigencia, con el profe, ya tuve la oportunidad de hablar dos veces, estamos ahí tratando de coordinar todo para llegar para allá. Por ahí me dijo que hay un grupo muy bonito, que va a ser un gran equipo, un gran plantel, que podemos lograr muchas cosas. ¿Qué le puedes prometer al hincha, al aficionado que a esta hora te esté escuchando, Vinicio? No, el máximo, la entrega, el trabajo, creo que el sacrificio, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, creo que se van a ver los frutos en cada partido que nos toque estar en la cancha. Claro. La mejor de las suertes, esperamos ya verte en el Perú, en el Cusco y luego aquí ya en Puno, donde van a ser locales y ojalá se pueda conseguir ese ansiado objetivo de llevar al lugar al fútbol profesional, a la Liga 1, ¿no? Sí, esperemos que sí, creo que con el trabajo y el sacrificio vamos a conseguir las cosas. Muchísimas gracias, Vinicio César Angulo. Hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias a ti por la entrevista y nada, estamos a la orden. Perfecto, muchísimas gracias. Vinicio Angulo, ¿no? Como lo apuntamos, Vinicio César Angulo, pata, son los datos completos, nacido en Guayaquil, tiene 34 años, ya con una vasta experiencia, obviamente, ¿no? Un metro ochenta y seis, delantero centro, nueve, va más con el pie derecho, ¿no? Ha llegado al conjunto cartino, ¿no? Es de, a ver, de lo más mediático que tiene el conjunto de la franja, ¿no? Alguno de los jugadores más mediáticos que tiene el conjunto de la franja y con mayor recorrido, obviamente, porque él, como nos comentaba, inició en Barcelona, ha jugado vaya que en equipos importantes del vecino país de Ecuador, ¿no? En Barcelona, en Emelec, en Nacional, ¿no? Ha jugado en Dorados de Sinaloa, ha jugado en Loaxa, en México, en San Luis de México, ¿no? Tuvo otro segundo paso por Dorados de Sinaloa, en El León, en Guayaquil City también jugó, ¿no? Y llega, precisamente, al conjunto de la franja. Esperemos, de corazón lo decimos que sea, porque en el fútbol peruano, siempre lo hemos dicho, en el fútbol peruano hay un problema, y ese problema es, precisamente, el que no se tenga, ¿no? O que no haya jugadores nueves. Son muy cotizados los nueves, son, y por lo general, no hay muchos futbolistas nueves nacidos en el país, y es por eso que se recurre al extranjero. Vinicio Angulo, ¿no? Llega con, a ver, decíamos, apuntamos, ¿no? De que él llega con un vasto recorrido, con mucha experiencia, y eso cuenta, ¿no? Cómo llegó Hernán Barcos, guardando las diferencias, Alianza Lima y todo lo que le aportó. Ojalá sea un caso similar, ¿no? Con Vinicio Angulo, con el que acabamos de conversar y que nos daba sus impresiones con relación, precisamente, ¿no? Al conjunto de la franja. Él aún no está en el Perú, lo apuntó también bien, ¿no? Él, entre mañana, pasado mañana, debe estar ya definiendo el tema de los boletos, los pasajes, para llegar a Lima, luego de Lima al Cusco, y en el Cusco, ponerse bajo las órdenes del profe Gustavo Rubelano, que también, para nuestros amigos en las redes, ¿no? Que recién se habilitaron nuestras redes hace algunos instantes, pero ya estamos con ellos, pero seguro que el profe también le va a dar, le va a dar, esperemos, ¿no? Esperemos la posibilidad, la posibilidad de que, pues, pueda adaptarse lo más pronto posible y pueda ser el aporte que todos queremos. Bueno, en fin, dejamos ahí el tema Ugarte, Ugarte que sigue trabajando, Ugarte que sigue en la ciudad imperial del Cusco, en Andahuaylillas, ahí han estado trabajando, ¿no? Ahí está el grupo con el que durante la semana seguramente vamos a seguir conversando durante los días que quedan.